En un programa de 5-4-3-2, en un programa matutino de esos que ya tú sabes, de los medios tradicionales, de esos que estamos acostumbrados a que cuando se trata de la oposición a la línea que manejan es darle machete, machete, machete muy duro, bueno, ahí se mete. A la misma boca el lobo, porque Lucy Molinar va de frente. Lucy Molinar se enfrenta a estos periodistas de medios tradicionales que tienen la línea marcada, que todos sabemos cuál es la línea de ellos y los nombres también los conocemos perfectamente. Vamos a ver qué dice Lucy Molinar. Claro, siempre hay gente escribiendo diarrea en los comentarios, pero nosotros nos encargamos de esa gente. La ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que la semana pasada se convocó a una reunión con supervisores luego de que algunas escuelas hayan decidido modificar el calendario escolar para salir de vacaciones una semana antes. Y dice Lucy, al estudiante no se le puede sacrificar más. Antes de que yo entre en escuchar lo que dice Lucy, y eso no es todo, hago paréntesis. Reuniones los viernes, mira, clase hasta el jueves, reuniones los viernes. Para mí eso es un día libre para ellos. Y no, los pelón no los manden los chiquillos para la escuela. Viernes, sábado, domingo. El lunes van a reparar algo en el gimnasio o una cosita. Cuatro días se fueron libres los maestros. Ey, estas sinvergüenzuras. Pero es que esto, es que lo que pasa es que hay que tener pantalones y carácter para este puesto. Y para todos los puestos. Porque aquí hay un manga por hombro muy grande. Ya hicimos reacción al desorden que hay en Amador y en Cinta Costera con los puestos de bonería. Y en los diferentes parques que lo han agarrado como bastión. Todos los vendedores de plátano y pocas cosas ahí. Hay que poner orden con estos puestos de bonería clandestinos. Que no pagan impuestos. Que no tienen carnet de salud al día. Pero ese es otro tema. Hay mucho desorden en este país. Los cochinos que botan basura. Ey, ya hay que meterlos presos. Uno que un mes, dos meses, tres meses presos. Hay que hacer mejores cárceles en este país. Para meter gente presa ya. Para ver si les gusta. Seguir botando basura en la calle. Y se les quita un poco esa vaina. Hablando claro. Pero así hay muchas otras cosas que son radicales. A muchos no les gusta que uno lo diga. Que son los derechos. Que esto que los derechos. Que los derechos. Que los derechos. Y los derechos de nosotros que. Ya hemos hablado del tema de las pandillas. Al estilo Bukele. Para que se ponga un orden. Toque de queda. Pero estilo Bukele. Para ver si se acaba el crimen. Y tú vas a ver que se acaba el crimen. Mejores cárceles. Bien hechas. Para 40 mil. Una para los maleantes de a pie. Que se roban las gallinas. Que también tienen que ir preso. Ojo con eso. Tampoco es que estoy diciendo que te puedes robar una gallina. También tienen que ir preso. Lo que se roba la gallina. Y también por supuesto. La exclusiva. Agarra una isla. Esa que se están hundiendo. Allá en San Blas. Allá en Gunayala. Agarra una isla de las que se están hundiendo. Ponle un relleno. Y si se hunda. Que se hunda. Hace usted. Una buena cárcel allí. Máxima seguridad. Y metemos los de cuello, saco y corbata. Que hay bastante. Una para 40 mil. Metemos un montón de gente allí. Que se han robado por años. Metemos el dinero tuyo y mío. ¿Qué te parecen las ideas del You Know? Buenas, ¿verdad? Vamos a escuchar a Lucy Molina. Una reunión la semana pasada. Con los supervisores. Ellos sacaron. Alguien sacó un extracto de lo que se dijo. Y han sacado comunicados. Y hay intervenciones basadas en ese extracto. Sacado de contexto además. Porque esa reunión se provocó. Porque hay escuelas. Que decidieron modificar el calendario escolar. Y ya están de vacaciones. Qué bien. Cuando esta es la semana de exámenes. Y la próxima semana es la semana de receso. Entonces. No, no, no. Perdón. Desde la semana pasada están de vacación. Sí. Entonces llamamos a los supervisores para decirle. Señor, esto no. El calendario escolar. No es de voluntario cumplimiento. Es el tiempo que tiene el estudiante. Que es el centro de nuestra vida. Para formarse. ¿Cómo se lo vamos a quitar? ¿Cómo le vamos a quitar? La semana de receso. La semana de descanso del estudiante. Nosotros. Es una semana. No tres ni cuatro. Yo en esa conversación con los profesores. Estaba muy molesta. Lo confieso. Cuando me encontré con una cantidad de escuelas. Que habían mandado los estudiantes para su casa. Pues porque. Porque sí. Esto no puede ser. Esto es irrespetar primero al estudiante. Segundo. Volarse las normas establecidas. Como si aquí no hubieran ley ni Dios. Pero para cobrar si están al día. Para exigir que le paguen su plata completita. Ahí si están buenos los maestros y los profesores. Ahí si no dicen nada. Ahí se quedan callados. Por ahí hay un desubicado. De que el señor apague la beca. Lo que tiene que hacer. Como siempre. Y para qué tú quieres la beca. ¿Te las gastas y qué? Pero es que luces cortas. 90 dólares. Que te los van a pagar. No es que no te los van a pagar. Ella está poniendo orden en la casa. Tú quieres solamente la plata. No te interesa más nada. No te interesa ya la escuela para padres. Tú no vas a ver las notas de tus hijos. Tú solo quieres la plata. Porque eres así. Mal padre y mala madre. Porque eso es lo que tú eres. ¿Verdad? Tú nada más quieres 90 dólares. ¿Qué sé yo? Tú nada más quieres tu plata. Eso es lo que tú quieres. Porque ni siquiera tú lo ves como plata de los pelados. Tú la quieres para que tú la gastes en lo que tú consideras que es lo correcto. Allá tú que te gastes en la plata de los 90 dólares o 120. No sé cuánto es. Te lo vayas a gastar en lo que a ti te dé la gana. Ese es tu propio. Pero adivina qué. Le estás haciendo un daño a tus hijos. Porque a ti te vale tres pepinos. Que lo manda al corrupción. Te pones contento. Te pones contenta. Que lo manden tres semanas libre. Porque esa es la corrupción que hay en tu casa. Porque la corrupción empieza en el hogar. Esa es la educación que tú prefieres para tus hijos. Ay, para que no jodan. Que no vayan para la escuela. No lo manden para la escuela. A veces yo digo, Lucy, ¿por qué te volviste a meter en esto? Déjalos que se jodan, coño. Pero bueno. Está bien. Hay que seguir luchando contra estos animalitos. Y estas animalitas del bosque. Hay que seguir luchando contra este sistema de porquería. Que tenemos en los gremios. Muchos educadores. Y también en muchos hogares panameños. Lamentable. Sí, porque tú también tiras basura a la calle. Sí. Sé que sí. Tú lo sabes. Tú también arrojas basura a la calle. Cochino, cochina. Esto no funciona así. Entonces me sacaron el extracto diciendo. Ella no respeta el descanso de los docentes. No sé qué. Y los de difícil acceso. Digo, espérate. Sin vergüenzas, loco. Por Dios. Dios mío. Si nosotros estamos organizando la salida de los docentes de difícil acceso. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer nosotros los que digamos que no tienen derecho a estar con su familia? O sea, en Meduca desde hace como un mes está organizando la salida de los docentes. Y ellos dicen que es que ella no quiere que los docentes descansen. Sí. Nosotros lo estamos trayendo, acercándose. Mira, si hay una profesión que coge más vacaciones que el carrizo y que trabaja menos horas y que le pagan hasta cuando no trabajan, ¿verdad? Además, son los educadores. Yo sé que me voy a decir un montón de gente de enemigo. Pero yo estoy de este lado. Yo soy un padre responsable con mis hijos en la escuela. Y a mí me molesta la sinvergüenzura de muchos maestros y de muchas maestras. Sé que le voy a caer mal a mucha gente. No me importa. Tengo que decirlo. Son unos sinvergüenzas. Un montón de maestros y un montón de maestras. No son todos. La gran mayoría son excelentes educadores. Pero hay un grupo. Hay unos grupos, sí, señor. Igual que en los gremios. Igual que en todos lados. Igual que en todos. Igual que en un salón. Siempre hay una madre perequera. Una madre que le gusta alegrar el patio limoso a través de WhatsApp en los grupos. Porque yo estoy en grupos de WhatsApp. También de la escuela. Por eso es que yo entiendo también a muchas maestras y muchos maestros que no quieren meterse en los comentarios que dicen los padres y las madres. Porque esto es parte y parte. No solamente estamos dándole plomo a los malos maestros y a las malas maestras. A los poco importa. Porque sí hay bastante también. Sino a los malos padres y a las malas madres. Y poco les importa también. Y Lucy tiene que enfrentarse a estas cosas. Y yo también. ¿Cómo vamos a decir que no? Pero por lo que veo están esperando un mínimo descuido. Para levantar nuevamente. No entiendo lo que están haciendo. Yo se lo pido dos cosas. Hablemos con la verdad. Una sociedad que se construye sobre la mentira fracasa. Y así hay bastantes. Nosotros no podemos. No podemos regatear con la verdad. Uno. Y dos. Panamá tiene honrosos primeros lugares. Deshonrosos primeros lugares que no tendrían que dar vergüenza a todos. Pero ahí sí no dicen nada. Ahí sí no dicen nada. La pandemia nos dejó secuelas. En educación, muchas. Fuimos el país que menos atendió a sus estudiantes. Entonces, hoy el estudiante tiene que volver a ser prioridad para nosotros. Yo respeto lo que cada uno quiera decir en materia política, a favor, en contra, o todo lo contrario. Hay derecho. Pero al estudiante no se le puede sacrificar más. Fíjate, yo vengo de la comarca, la semana pasada estuve en la comarca de Emberá y en la comarca de Unayala. Y hablé con dolor con un muchachito que me dice, mire, yo me gané una beca para estudiar medicina. Y me tuve que regresar. Porque es que no daba la talla. Y cuando yo dije que no podía más, conmigo cinco más. Dieron, no podemos. Porque no tienen la formación que necesitan para hacerle frente a su futuro. Ellos son la razón por la que tendríamos todos que estar conscientes del riesgo de jugar con la educación de nuestros estudiantes. Estamos atrasados. Estamos poniendo a nuestros muchachos en una desventaja soberana frente al resto. Pero tú quieres tu beca. A ti no te importa más nada. A ti no te interesa nada de lo que está hablando Lucy. Tú quieres tu beca. Estas fueron palabras de declaraciones de Lucy Molinari. Mi reacción, como siempre, in situ, in the moment. Escuchamos esto también. Vencieron de regresar al Ministerio de Educación. Porque realmente yo creo que en la historia de este país, muy pocos ministros, por no decir ninguno, creo que ha regresado por lo menos en los últimos 30 años. Atenógenes, yo no me río cuando tú hablas. Y tú sabes por qué. ¿Por qué? Porque es un puesto difícil. Porque terminas agotadísimo, acusado, señalado, terminas mal con todo el mundo. ¿Cómo la comiencieron de regresar? Le gustan los retos. Porque era motivo a regresar. Los retos. Mira. Si tú lo piensas en el frío, tú dices... Es una loca. Loca total. Es que no se lo merecen, no se lo merecen. No te mereces a Lucy. Sí, tú que me estás viendo ahorita. No te mereces a Lucy. No te la mereces como ministra. Tú quieres tu beca. Ya. Dame la plata. Si los pelones no van para la escuela, no importa. Dame la plata. No te mereces a Lucy. No te la mereces. Piensas en frío. Y sobre todo, si además a la adecuación le añades que yo soy periodista. Quédate con tu maruja, tu bruja maruja. Quédate con esa. La mejor ministra que tú tuviste. Y después de vivir lo vivido. Y saber cómo se montaron todas las cosas. Y haber tenido la posibilidad de investigar cómo fue todo esto. Entonces, ¿por qué lo hace? Mira. Esta ha sido una de las decisiones más duras de mi vida. Yo conversaba con mis hijos del tema y uno de los días me dice, mira mamá, al final es lo que tú quieras. Solamente piensa en una cosa. Ya saben cómo la mamá, rebelde. El día que empiecen a pasar cosas que no te gustan en educación, pregúntate si te vas a poder mirar al espejo cuando te levantes sabiendo que te dieron la oportunidad y dijiste que no. Solo te pido que hagas eso. ¡Oh! ¿Sabes por qué? Porque yo creo que tu pasión por educación superó tu pasión por el periodismo y superó tu pasión por cualquier otra cosa. Solo pregúntate si tú vas a poder vivir contigo después, porque no vas a poder decir ni más cuando pasen cosas que no te gusten. Porque te dieron la oportunidad y dijiste que no. Si tú puedes vivir con eso, di que no. Si no puedes vivir con eso, si tú crees que no puedes vivir con eso, di que sí. Y al final, al final, mira, yo compartí con el presidente momentos muy duros en nuestras vidas. Entonces, nosotros no teníamos una buena relación. Pero hubo un momento en que nos miramos, que fue como... Todos los esfuerzos. Yo salí de esa institución, cuando yo cerré la puerta en el 2014, yo salí con una satisfacción muy grande. Yo sentía que le estaba dejando al país un sistema estructurado, saneado, con procesos, muy, muy bien preparados para seguir adelante en el proceso de mejora, de ponernos al día. ¿Qué pasó? Ya todos sabemos. Retroceso total, persecución política y cinco años, lo último, de oscuridad total. Todo lo que pasó después fue fruto de la maldad de unos políticamente, y de otros, porque claro, ¿qué se cree la negra de mierda eso? ¿What? ¿Qué se cree la negra de mierda esa? Lo digo yo porque lo dijo ella, si no, no lo digo. Racismo, odio. Excelente, excelente, Lucy. Voy a ti, te quiero como un hijo, te quiero de verdad, como un hijo quiere una madre. Y lo escuché muchas veces. Y lo sigo escuchando. Pero ¿sabes qué? Jódelos. No, eso es malo, pero es que se lo merecen, de verdad, que hay gente muy mala y podrida escribiendo diarrea en este momento, en este canal. Yo me encargo, no te preocupes, yo me encargo de ellos, no te preocupes, yo me encargo. No podría vivir tranquila conmigo misma si no hubiera emprendido esta aventura. Excelente. No tengo nada, no tengo nada que perder, porque para mí esto no es una ecuación de vanidad personal. Trabajar por la educación de gente como yo, que soy quien soy solamente porque tengo una educación. Excelente educación. Que en mi casa no era negociable. No es negociable. Me hicieron de regresar a mí. Excelente, yo no digo más nada, Lucy, eres increíble, no te merecemos, Lucy, no te merecemos, la verdad, eres increíble. Y a todas esas ratas que ya mencioné en mi video, encárgate de ellas, que yo me encargo acá también, de las ratas que escriben diarrea. Y por supuesto, esa gente que te odia y que son racistas en contra tuya, porque hay mucha gente que te odia por eso. Y por otras cosas más, porque tú si los pones, eres esa piedra en el zapato y los tienes ahí, y esa es la buena. Vamos a seguir apoyando la buena gestión y las cosas malas también las vamos a decir. No te preocupes, Lucy, que ahí vamos. You know, bra.